Como mamás, nuestra principal preocupación es que nuestros hijos sean felices, estén sanos y que les vaya bien en el colegio. Siempre buscamos lo mejor para ellos y por eso yo les recomiendo Malting Power, porque es una bebida natural que los refresca, nutre y les da toda la energía que nuestros hijos necesitan para sus actividades diarias. Ya lo sabes, en el colegio y en la casa, dale siempre a tus hijos Malting Power. Energía nutritiva y natural. Adelante, doctor Borda. Muchísimas gracias, Elena. Señora, el paso de los años y la falta de ejercicio pueden hacer que ciertas partes de su cuerpo caigan inevitablemente. Ahora, sepa por qué pasa esto y qué hacer con los senos y la gravedad. ¡Vamos a verlo! Hola, Elena, ¿qué tal? Helenita, sí es una preocupación de muchísimas mujeres porque el cuerpo va cambiando conforme va cambiando la edad. La responsabilidad es de repente el hecho de ser mamá y cambia el cuerpo de la mujer. Eso es inevitable. Por supuesto, nos cambia la vida al ser mamás. Nos vuelve felices, mucho más felices. Pero también es cierto que la gravedad en algunas ocasiones está en nuestra contra. Lamentablemente. Para eso es importante seguir algunos consejos y yo estoy segura que el asistente que tenemos el día de hoy nos va a ayudar mucho. Así que atención, Max. Muy bien. Entonces, ¿quién nos acompaña el día de hoy? El día de hoy tenemos a un asistente muy especial. Él es el doctor Juan Carlos Comitre, cirujano plástico. ¡Bienvenido, Juaca! ¿Cómo estás? Doctor Comitre, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Elena, ¿cómo estás? Bienvenido. Igualmente. Bueno, yo lo dejo. Con permiso. Muchas gracias, Helenita. Hasta luego. Bueno, estaba con este artilugio que me dio la producción porque resulta que efectivamente la mamá tiende a regresar a su lugar porque hay un bamboleo efectivamente que es producto normal cuando una mujer camina, cuando una mujer corre, que las mamás tiendan a hacer esto y regresan a su estado normal. Pero, ¿qué sucede después de algún tiempo, por ejemplo, cuando podrían eventualmente malograrse algunos de los ligamentos que llevan esto? Y lo que sucede es esto al final. Comienza a ver... Alterarse la forma y no recuperar la forma normal. Claro. Ya hay un tema acá que es como el ligamento vencido. Como que se va venciendo. Por lo tanto, de repente ya no regresan a su posición habitual. Bueno, básicamente, como tú estás comentando, los ligamentos de Cooper son los que se encargan en realidad de mantener esa forma del paciente de acuerdo a las proporciones. Pero conforme va pasando el tiempo, hay una serie de factores que van a influenciar de alguna manera a que estos ligamentos no tengan la capacidad de sostener a la mamá. Como en el caso cuando crecen demasiado, que vamos a ver más adelante, o cuando pierden volumen por algún factor que vamos a mencionar más adelante. Perfecto. Vamos a ver una animación que está fabulosa, Juan Carlos, para que nos vayas ayudando un poquito a ver cuáles son los tejidos encargados del soporte. de la mamá y además cuáles son las complicaciones que pudieran haber. Acompáñame, por favor. La gravedad. En el caso de la mamá, no hay ningún tipo de procedimiento no invasivo que recupere la cósmica. Solo aquí en Doctor TV. Vamos a ver una animación que está fabulosa, Juan Carlos, para que nos vayas ayudando un poquito a ver cuáles son los tejidos encargados del soporte de la mamá y además cuáles son las complicaciones que pudieran haber. Acompáñame, por favor. Adelante, señor director. Vamos a ver. ¿Nos ayuda, Juan Carlos, por favor? Sí. Miren, acá es importante en la dinámica. Vemos la primera conducta, que es, por ejemplo, la pérdida un poco de lo que es el volumen, tanto del tejido graso como de la mamá en sí. Sí, inicialmente vimos una mamá con un buen volumen, que es por el aumento de grasa y el aumento de la función glándular, que está directamente oposicional al aspecto, digamos, en este caso hormonal, estrógenos y progesterona. Y con la edad hay unos cambios hormonales que lo que produce es que la glándula disminuye de tamaño, se hipotrofie y una pérdida de tejido graso. Entonces se produce la caída, digamos, por una pérdida de tejido. Mira, lo mismo que tenemos acá, lo tenemos en una maquetita que nos va a permitir hacer un trabajo mucho más fácil para explicar por qué se terminan cayendo las mamas. ¿De acuerdo? Lo tenemos por acá. Vamos a mirarlo. A ver. En este caso tenemos una buena representación, tenemos una buena cantidad de tejido glandular, una buena cantidad de tejido graso. Es una paciente joven, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo cae la mama? Cuando estos pacientes, por algún desorden alimentario, como hablamos, la obesidad, hay un gran aumento del tejido graso. Amarillo en este caso, claro. Más no de la glándula. Y acá estos ligamentos de Cooper son las que se encargan de sostener toda esa estructura. Acá hay dos, digamos, coberturas, una fascia profunda y una fascia superficial. Envuelven toda la estructura. Pero si aumenta mucho el peso, estos no tienen la capacidad de sostenerlo. Se produce un crecimiento exagerado de la mama, que se llama hipertrofia. Y por eso cae. Es un tipo de conducta. El otro es completamente diferente. Después de la lactancia y después de los embarazos, hay un, digamos, disbalance hormonal entrando a la menospausia, donde esto va a determinar gran pérdida de tejido graso, gran pérdida de tejido glandular en este caso, y también hipotrofia muscular, que no tiene un papel muy importante dentro del desarrollo de la glándula. Pero si todo se ha chicao, si todo se ha chicao, al final... Todo cae. Todo cae. Y queda completamente caída, que es lo que se llama la tosis mamaria, por hipotrofia del tejido y atrofia de la mama. Ahora vamos a ir viendo los factores que predisponen a una caída de mama, que son un montón. Hay un montón. De acuerdo, pero vamos a ir mirando algunos. De acuerdo, vamos a verlo. A ver, Jorge. En este caso, como hemos visto, tenemos temas hormonales, temas del desarrollo, temas del ejercicio. Nutrición. Nutrición, que es importantísimo. Va a ser que aumente, digamos, el tejido graso y eso aumenta el peso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos pacientes que por aumento de peso, por obesidad, por ejemplo, tenemos un aumento de peso, va a aumentar la grasa. Al aumentar el tejido graso, esto lo que va a hacer, de alguna manera, va a determinar de que la gravedad influya sobre eso. Lo mismo que pasa en el caso del embarazo. O sea, tanto la obesidad como el embarazo van a producir un aumento de tejido graso. Eso va a hacer que aumente el peso, como explicamos inicialmente en esa gráfica. Y con eso va a... Vence los ligamentos de soporte y cae la mama. Por otro lado, tenemos acá lo inverso. Lo inverso. Con la edad. Perfecto. Con la edad. Claro. Uno puede eventualmente ver que con la edad se cae la mama, pero también cambian los tejidos de adentrofia. Dentro de la mama. Y esa es la cosa. Ahí cae un disbalance hormonal, caída de progesterona, caída de estrógenos, se hipotrofia la mama, pérdida de tejido graso, pérdida de tejido muscular, que está en relación directa a la menopausia. A la menopausia. Y eso va a hacer que se produzca una caída o tosis de la mama por pérdida de tejido. Este es por aumento y por pérdida. Por pérdida. Ahora, una cosita. El hecho de haber, por ejemplo, mantenido las mamas en un brasier, en un soporte, más suelto de lo normal. Es decir, como si una mujer no hubiera utilizado brasier durante toda su vida. ¿Eso va a hacer que la mama caiga más? En realidad, el tema del brasier, más que todo, es un factor de comodidad para hacer deporte y todo lo demás. En un paciente joven no es muy importante, pero en un adulto sí. Porque como en el tiempo sabemos que hay pérdida, digamos, de la fuerza, de la capacidad de tensión de los ligamentos de Cooper, eso hace que la mama caiga más rápido y genere un problema. O sea, que el sostén vaya a detener, digamos, ese deterioro que se da con los años, difícilmente. Difícil, pero puede ayudar a que cuando uno haga deporte las mamas no estén malogrando los ligamentos pendulantes constantemente y eso puede ayudar también a que no se caiga. Ahora, como solución tenemos un tratamiento estéril. Y yo quiero preguntar, doctor Comitre, discúlpame, por favor. ¿Puede pasar por este lado? Gracias. Quiero preguntar dos cositas. ¿Existe algún tratamiento como para hacer que la mama ya no esté caída, sino levantada, que sea mínimamente invasivo? En el caso de la mama no hay ningún tipo de procedimiento no invasivo que recupere la tosis. Tú puedes mejorar la calidad de piel, puedes prevenir la presencia, en este caso, de estrías, que aparezcan estrías. Puedes mejorar la calidad de piel para que mantengas un mayor reafirmamiento. Pero, sin embargo, no vas a poder, digamos, corregir esa tosis, esa caída. ¿Cuáles son las formas que tenemos para hacerlo? Tenemos dos casos. El primero que te hablé al principio, cuando es un paciente que ha engordado mucho y hay un crecimiento de la glándula por grasa y más o menos hipertrofia de la glándula en sí, hablamos de las técnicas de reducción, que es una incisión que se hace a este nivel, en forma de ancla, donde retiramos parte de tejido glandular, parte de tejido graso, en forma de cuña y la levantamos. Es un procedimiento, digamos, para crecimiento excesivo. Cuando se ha pasado para el crecimiento excesivo, hipertrofia glandular, una mama grande. En el caso de las hipotrofias leves, por ejemplo, con caídas, tenemos básicamente la mamoplastia de aumento, que es por medio de prótesis. Entonces, en este caso, usamos prótesis, como las que estás viendo acá, ¿no? Básicamente estas con mucha proyección. Tenemos dos tipos, esta con una gran proyección y esta con una proyección menor. ¿Por qué? Esta es básicamente para pacientes que han perdido demasiado tejido glandular. Entonces, igual voy a lograr dos cosas, mejorar la densidad de la mama y el volumen. En este caso, no, porque solamente, básicamente, densidad parcial tenemos. Lo que necesitamos es mejorar el volumen. Colocamos esta. Las zonas de abordaje, que es importante, con el tiempo estoy evolucionando mucho. O sea, antiguamente, hay gente que la sigue utilizando, no es mala, depende del paciente. Una es la axilar. Claro. Y la otra es la submamaria, que no son abordajes malos, digamos así. Lo que pasa es que el ser humano ha evolucionado y las costumbres también. Hoy en día, la mujer levanta los brazos, adopta otras posiciones y, lamentablemente, estas cicatrices sí van a poder ser visibles. De acuerdo. ¿No? Luego tenemos el abordaje areolar, que es el que más se usa y que tenemos tres tipos de abordaje areolar. Tenemos el superareolar, cuando queremos proyectar un poquito más el polo hacia arriba. Tenemos el infraareolar, que es el que más se usa, es el más utilizado, entre un 90, entre 80 y 90 por ciento. Y el transareolar o la de pitangui. El que más se utiliza es este porque te da un abordaje muy bueno para el polo inferior y un abordaje muy bueno para el polo inferior. Y el otro es un umbilical que utilizaba para las prótesis de oro salino, que ya no se utiliza, ¿no? Ya no se utiliza. Si uno quiere verse bien, puede optar sin ningún problema un procedimiento de este tipo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Comitre Berri. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias.